suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a vos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de los premios que han recibido ayer nuestros cracks robert lewandowski y terstegen lewandowski ha recibido el premio pichichi y terstegen el zamora vamos a escuchar primero lo que dijo lewandowski a recibir el premio del pichichi vamos a por ello ocho veces en la bundesliga el pichichi de allí cinco veces consecutivas llegas a españa y es lo que nosotros aquí llamamos llegar y besar el santo no necesitaste prácticamente adaptación cómo se consigue adaptarse uno tan rápido porque tú ya las primeras jornadas te colocaste pichichi y no lo soltaste antes al final y buena tarde si podemos probar hablar en español pero para empezar un gran agradecimiento a todos muchas gracias por su apoyo en primer lugar quiero agradecerte por ayudarme quiero quiero dar las gracias a mi familia a mi equipo a mi entrenador y claro a mi staff también sí pero preguntar yo sabía está está para mí muy importante adaptarse rápidamente en equipo desde el principio del equipo ayudarme con con muchas cosas y ganamos a liga supercopa y yo ahora pichichi estoy muy muy feliz el año pasado tus cifras de estas alturas eran espectaculares robert habías marcado ya 13 goles a estas alturas este año lleva siete estamos viendo a youth bellingham que va lanzado que te va a poner las cosas difíciles bellingham va a ser el principal competidor o no la temporada es larga pero claro está muy bueno jugador pero creo que ahora es no fácil de marcar muchos goles en la liga mucho mucho equipos jugar muy defensivo muy físicamente también pero estamos desde barcelona y queremos siempre no sólo ganar ganar pero también marcados muchos goles es un poco de portero ya despejado ahí en este momento le preguntábamos antes hacer este bien bueno pues el rival más complicado el delantero más complicado que se había enfrentado en tu caso cuál es el portero más complicado si en el trono marcar muchos goles en un partido es más fácil contra martes en el entreno en el entreno es siempre difícil pero si está está para para nosotros más fácil después en partidos y creo que cuando o si tenemos tenemos más problemas en entreno más fácil en partidos el idioma vas a empezar otra vez sí sí lo hace bien lo hace y en una cosa muy curiosa corrígeme si me equivoco robert tu mujer que ha sido deportista de élite también que ahora sabe mucho del mundo de la alimentación es verdad que tú haces una dieta invertida es decir que tú empiezas a comer por el postre sigues por la carne el pescado acabas por el caldo o no es no solo solo postres y cuando o si tengo ganas de postres está antes comida o una hora y media después o dos horas está vale 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 o sea que era era un poco de fantasía carne o pescado no está normal muchas gracias pues robert levandos que muchas hemos empezado hablando de fútbol y hemos terminado hablando de carne y pescado y ahora vamos a escuchar al flamante premio zamora nuestro portero terstegen vamos a por ello bueno antes te habíamos dicho que volveríamos con más ganas acabamos de ver este vídeo alguna parada que te guste en especial alguna de las que has visto que yo he visto un antuan grishman por ejemplo el metropolitano que es buenísima bueno había algunas cuantas que hemos visto ahora algunas de estas obviamente me acuerdo y sobre todo bueno esto es un trofeo que al final se comparte con los compañeros porque la estabilidad defensiva que tuvimos durante todo el año de la temporada pasada pues era espectacular el esfuerzo que hicimos y esto es que lo que hay que repetir y por eso pues a todos mis compañeros al club y obviamente es un trabajo un trabajo en equipo oye que delantero te ha puesto en más aprietos cuál es el más complicado el que cuando a ti te toca encarar le dices hay que viene no vamos a decir ahora mismo un equipo pero sí quiero que me des un nombre de un jugador que siempre me cuesta pues me costaba mejor dicho bueno a duri creo que siempre era uno de estos que me hizo bastante daño en el pasado y obviamente mejor que se ha retirado compartió el fútbol del club barcelona hace unas horas en sus redes sociales las imágenes de gaby visitándose en vuestras instalaciones y a mí me llama mucho la atención ese abrazo que le dabas tú dentro del gimnasio ese abrazo que cerraba el vídeo que sientes tú por un compañero como gaby cuando lo es en esa situación bueno me sabe fatal por él pero sé que es una gran persona que deja siempre el alma en el campo y obviamente lo esta mañana justo lo hablábamos de que hay que devolvérselo por todo lo que deja en el campo nosotros somos al final somos una familia compartimos muchísimo momentos juntos y esto no sólo en los buenos sino también en los malos y creo que de vez en cuando un abrazo es lo mejor que se puede transmitir como mensaje tu segunda familia porque tenemos aquí a la primera tenemos a tu mujer y a tu hijo ven ahí en segunda fila hasta qué punto es importante la familia en el éxito de un deportista bueno realmente es siempre la fuerza que tengo sobre todo a tener mi familia hoy aquí es ese motivo a recibir estos premios al final bueno sólo se consigue como bueno como una familia y y nada estoy muy muy agradecido por lo que hemos conseguido como familia pues llegamos con el plato fuerte de la gala el tremendo juego al despiste de nuestro gran precisar la porta cuando le han preguntado por el sustituto de gaby vamos a escucharlo bueno si es una desafortunada lesión que tiene lo primero ahora es es que el jugador se recupere que se centre en la recuperación gaby tiene mucho presente mucho futuro aún y bien el club por supuesto estamos a su lado para lo que sea necesito la contestación a la pregunta nosotros delegamos en nuestro director de fútbol que es de eco que con entrenador pues deciden estos temas y nos lo elevan a la junta directiva y luego decimos en principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes por como para para seguir haciendo una buena campaña como se nota que la porta es un perro viejo sin lugar a dudas es el mejor presidente de la historia del barça y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora mes y el sustituto de gaby del barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de informar que xavi está presionando para que messi sea el sustituto de gaby a partir del próximo mes de enero la misma fuente asegura que xavi está hablando diariamente con messi para intentar convencerle de volver al barça en el próximo mes de enero y la misma fuente va a más afirma que el club está esperando el sí de messi para cerrar la operación con la liga si el club logra convencer a messi para volver en el próximo mes de enero no solamente va a ser la mejor noticia en la historia del barcelona sino vamos a ser serios candidatos a ganarlo todo esta temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre fuerza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos